Finalmente Garou ha logrado lo que tanto quería, convertirse en un monstruo, en la amenaza máxima, en el mal supremo como él se describe, y al mismo tiempo ha conseguido que la entidad más poderosa del universo de One Punch Man, Dios, le dé sus poderes o al menos parte de ello. Pero Garou está siendo un completo desastre aniquilando héroes a diestra y siniestra, y Saitama que allí se encuentra aún no ha podido lidiar con él. Lo interesante es que en este capítulo del manga de One Punch Man viene el sacrificio de uno de los grandes héroes, y aquí te lo voy a relatar, así que ya lo sabes, ponte cómodo. Unos extraños efectos empiezan a sentirse en todo el mundo, al parecer una fuerza rara está causando que todas las personas comiencen a sentirse mal, a sangrar por la nariz, desmayarse y en algunas ocasiones que se les caiga el cabello. Lo interesante es que toda esta fuerza parece provenir de un único origen, y se trata ni nada más ni nada menos que de Garou, la persona que se ha convertido en un monstruo total, ahora con poderes cósmicos. Garou parece poder emitir esta clase de ondas o esta clase de radiación que afecta inclusive a los héroes más poderosos de clase S, logrando que se desmayen. Y por supuesto, si los héroes no son rivales para estos efectos, la gente común y corriente mucho menos, por lo que empiezan a sufrir mucho de ello. Garou se da cuenta precisamente de que lo que está haciendo va a cobrar con la vida de toda la tierra, incluso su maestro trata de hacerlo entrar en razón, pero esto es justamente lo que quiere. Es por eso que Blast, el que se supone que es el héroe número uno del mundo, trata de atacarlo. Sin embargo, el poder de Garou ya está varios pasos adelante de Blast, y de hecho le puede seguir bastante el ritmo incluso con sus portales, los cuales son muy al estilo de Doctor Strange. Sin embargo, un héroe se lanza a la carga en contra de Garou. Es Genos, quien tiene el poder de básicamente su cuerpo ser una completa máquina. Genos, a diferencia del resto de héroes, al ser prácticamente una máquina viviente, es capaz de soportar los efectos de la radiación de Garou. Y es que aquí se revela que en efecto, todo lo que él emite, está dañando el planeta y que inevitablemente lo llevará a su extinción total y absoluta. El poder que le dio Dios, lo único que está haciendo es acabar con la vida del planeta. Pero para fortuna de Genos, él al ser prácticamente una máquina puede lograr asestarle un golpe, aunque al parecer no es suficiente, ya que el propio Garou se da cuenta de ello y lo toma prisionero. Además, se da cuenta de que si él logra explotar o por lo menos destruir el cuerpo de Genos en ese mismo lugar, es posible que Saitama finalmente lo tome en serio, ya que durante gran parte del combate lo único que estuvo haciendo es jugar con él, por lo tanto lo toma por la cabeza y justamente coloca su mano en una posición de ataque. Es en ese momento cuando, con toda la potencia, Garou clava su mano en el pecho de Genos, específicamente buscando el corazón del androide, y con esto también marcando el final de lo que sería este héroe. Lógicamente, la escena estaba pasando enfrente de los ojos de Saitama y, tal vez con esto, finalmente desate la furia del calvo. Garou se regocija ante haber podido sacarle el corazón y haber destruido al legendario amigo de Saitama. De esta manera lo más seguro es que el calvo explotaría en furia y lo podría tomar finalmente en serio, no como un juego. Esto afecta potencialmente a Saitama el cual se encuentra incrédulo ante lo que está viendo, no solamente el hecho de haber visto morir a Genos, sino que además Garou sigue tratando de enfrentarlo una y otra vez. Sin esperar un segundo más, le envía el corazón de su querido amigo y lo deja en la mano del superhéroe del traje amarillo, el corazón del que fue su discípulo. Genos finalmente ha caído ante las manos de Garou quien, por lo visto, espera ahora sí la furia desatada de Saitama. Quiere comprobar el máximo de sus poderes y de sus capacidades ahora utilizando una fracción del poder que Dios le ha regalado. Es por eso que sigue provocándolo y sigue insultando la memoria de su amigo. Para desgracia de él, Saitama parece no reaccionar todavía a este punto. Pero cuando se vuelve para observar el cuerpo de Genos, cómo es que este está completamente destruido, cómo es que está su cuerpo completamente mancillado y burlado por el que aparentemente quiere ser el monstruo supremo, entonces algo cambia dentro de Saitama. Se da cuenta de que ya no puede seguir tomándolo como una broma y esto es justamente lo que el villano quería. Que finalmente las cosas se pongan en serio, que Saitama finalmente lo tome como una amenaza real, que deje de estar jugando como él y que deje de tratarlo como si fuera una especie de antihéroe o un héroe oscuro, alguien que en el fondo sigue siendo bueno. Ambos intercambian miradas. Parece ser el momento final en el que lograrán tener su batalla tan ansiada y tan legendaria. La batalla entre el monstruo supremo contra el héroe supremo, alguien que ni siquiera el héroe número uno de la asociación de héroes fue capaz de derrotar. Saitama en este momento está completamente furioso aunque no lo demuestra en el exterior, sobre todo cuando sentimientos recurren a su corazón, sentimientos acerca de que siempre llegaba tarde y ahora una vez más lo ha hecho. Genos ha muerto justamente por culpa de no haber llegado anteriormente o no haber llegado mucho más rápido. Tal vez y solo tal vez, si hubiera estado antes, hubiera evitado el fatal destino de su querido discípulo y por qué no, su amigo. Es por eso que en este momento Garou está obteniendo lo que quiere. Está dándose cuenta de que ahora Saitama podría golpearlo con todo lo que tiene y gracias a su habilidad de reflejo podría copiar sus movimientos, dándole por fin una derrota a Saitama, pero aún no lo conoce, aún no se da cuenta de ello. Finalmente el monstruo ha logrado conseguir despertar a la verdadera bestia de la asociación de héroes, finalmente ha logrado molestar a Saitama justamente tocándolo en el punto donde más le duele las personas que quiere. Es por eso que Saitama lo observa con un rostro de firbolidad. Por primera vez el héroe está absolutamente molesto. Saitama está preparado para poder hacer papilla a Garou en ese momento y sabemos que tiene la fuerza para hacerlo. Es por eso que, luego de darle directamente una mirada completamente asesina hacia su rival, sabemos que las cosas se van a poner completamente en serio. Ya no habrá nada de jugueteo, ya no habrá más sonrisas, ya no habrá más acerca de perdones y sobre todo Saitama no tratará de evangelizar a Garou en este punto. No, fuera y contrario a todo eso, lo que intentará es molerlo a golpes y es por eso que con esa mirada psicópata completamente le lanza un puño al que se describe como un movimiento asesino. Por primera vez Saitama va completamente a matar en honor a ajenos. Movimiento asesino, serie de golpes serios y justamente es el punto donde la batalla comienza su punto clímax más intenso. Ambos intercambiando golpes porque Garou comienza a copiar su habilidad en el modo Saitama y los golpes están bastante parejos. El que gane en esto, pues no sabemos quién es puesto que están bastante igualados, pero lo cierto es que la tierra misma podría ser destruida en el choque entre ambos colosos. Finalmente la bestia ha despertado el héroe supremo contra el monstruo supremo a costa de la vida de un amigo. Afortunadamente para los fans de Genos sabemos perfectamente que este personaje puede ser revivido en cuanto su cerebro esté completamente intacto. Aunque el hecho de que hayan mancillado su cuerpo y se hayan burlado de él no va a cambiar la furia que tiene Saitama. Al final sabemos que él es de los personajes y no es que el personaje más poderoso de su serie, así que en teoría debería ser capaz de vencer a Garou. Pero ¿cómo harán para revivir a los demás héroes que han muerto producto de la radiación? O las personas normales. Algo tendrán que hacer aquí para poder solucionar todo este problema. Y además es el hecho de que si Garou literalmente también destruyó el cuerpo, habrá destruido el cerebro muy posiblemente. Aquí algo tienen que hacer drástico para poder revertir todos estos sucesos que la verdad se ven bastante apocalípticos. Pero dime ¿qué te pareció? ¿Te parece Genos un personaje entrañable? ¿Era tu personaje favorito? ¿Te dolió su muerte? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Y de ver más videos como estos yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¿Qué la velocidad de Sonic? ¿Qué el Ninja Sonic? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!